Muy buenas tardes a la afición de YPICA TV, falta poco para que inicie la jornada de Golden Gate Fields y vamos a ver las condiciones climáticas que tenemos ahí en San Francisco, 61 grados, 16 grados centígrados al equivalente, tapeta normal y grama, pasto firme. Las selecciones del día, de la primera a la última, en orden de preferencia, deseándoles mucha suerte en todas sus jugadas en Golden Gate. El Early Pick 5 de YPICA TV es por 72 dólares sin bases, 1 y 3 en la primera, 1 y 4 en la segunda. El ticket del Pick 6, del Golden Pick 6, es por 96 dólares y virulente la francesa el 1 como base, único riesgo grande en el Pick 6. Igualmente será virulente el 1 en la quinta como base para el Late Pick 5 por 72 dólares y el Late Pick 4, un derivado del Late Pick 5, es por 48 dólares en la octava 3 y 5 de la doble línea del ticket. El Golden Hour Pick 4 intercala las dos últimas de Golden Gate con las últimas de Santanita y un dólar el factor multiplicador. Ahí están las selecciones de Pascual y este servidor cruzadas. Igualmente la última carrera se combina la de Santanita con la de Golden para el Golden Hour doble por 5 dólares el factor multiplicador, 45 el ticket de YPICA TV. Continúan en sintonía YPICA TV de gala con las Breeders' Cup y Santanita, Golden Gate Fields, Goldstream Park y Laurel Park a través de la señal.